GamerGear, el juego que podría ser cancelado a solo horas de ser anunciado. ¿Alguna vez quisiste formar parte del proyecto de una chica streamer que dedica su tiempo a realizar firmas en una pizarra para ganar miles de seguidores sin jugar un maldito segundo? ¿Esperas generar cientos de dólares en ingresos gracias a jóvenes bajeros que no saben buscar un aporno en internet? ¿Tener un jugoso contrato de exclusividad con Facebook para que te pague por sacudir tus pechugas como un helicóptero cada vez que alguien se suscribe a tu canal? Si la respuesta a las interrogantes anteriores es sí, déjame decirte que estás de suerte, ya que puede que un juego con esta temática sea lanzado en diferentes consolas de la actual generación. La editorial Wells Interactive anunció un nuevo thriller FMV llamado GamerGear. Las siglas FMV son un acrónimo en inglés para Food Motion Video, que en español se traduce como Video de Movimiento Completo. Se trata de una técnica empleada en el mundo de los videojuegos para referirse a todas aquellas escenas pregrabadas en alta resolución para mostrar la acción en el título, es decir, las escenas pre-renderizadas en las que el juego se reproduce solo como un simple video. Por lo que el título tendrá que ser una suerte de novela gráfica interactiva que pondrá a los jugadores en el papel de un moderador de chat de una streamer llamada AbbeyCake99. El juego no parece ser muy llamativo, ya que su jugabilidad se basa en moderar los comentarios de la transmisión, recompensar a los usuarios y prohibir a los troles. Trabajar para aumentar el número de suscriptores y ganar me gusta nos ayudará a mantener a AbbeyCake99 de buen humor y su carrera encaminada al éxito. Pero no es un trabajo de moderador cualquiera. AbbeyCake99 realiza streams luego de que su amiga streamer Becky desapareciera en circunstancias misteriosas, por lo que junto con mantener a los idiotas a raya en el chat, también deberás guiar las acciones de Abbey y descubrir la amenaza que enfrenta de un depredador anónimo que se esconde en el chat de la transmisión. Una gran cantidad de personas en Twitter dijo que el trailer del juego parecía estar ridiculizando a las mujeres que se dedican al streaming, o peor aún, comercializando con el verdadero abuso y trauma al que éstas están sujetas en el internet. Parecía especialmente insensible y mal considerado a la luz de la reciente ola de acusaciones de mala conducta y abuso sexual en la industria de los videojuegos. Wells Interactive inició intentando defender el juego, diciendo que estaban tratando de plantear un problema sobre el ambiente tóxico que existe en el gaming. Sin embargo, después de esta defensa, la compañía retiró toda comunicación oficial sobre el juego de internet. El trailer ha desaparecido de YouTube, la publicación del anuncio del juego en el blog interactivo de Wells ha desaparecido, e incluso el kit de prensa, que no estaba disponible públicamente, se ha eliminado de Google Drive. Para hacer el asunto aún más extraño, todos estos cambios se hicieron sin noticias de Wells Interactive o del desarrollador FMV Future. Todo simplemente desapareció, y no es de extrañar. Ya que esta clase de juegos no parece ser algo que realmente las personas necesiten. Si quieres ver un streamer, puedes ir a Twitch o a Facebook para verlo, pero encaminarte a tratar de ser uno es mejor hacerlo en la vida real que estar en la pantalla intentando ser un maldito streamer. Y eso ha sido todo por mi parte. Gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Dale like si te ha gustado y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.